¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada y me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara Ya hablaremos, ahora tengo prisa No me dejes con la duda y esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te veo tan sumisa? Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Con tus besos que me matan son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando como y donde no en la calle alguien te sonríe y tú no respondes Solo vives para ti nada más No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exigues No se ama, no se sigue, no lo olvides Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Con tus besos que me matan son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando como y donde Cuando en la calle alguien te sonríe y tú no respondes Corazón encadenado en la cárcel de tu amor Son tus besos que me atan y los celos que me matan Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Si solamente me lo dirís Otra vez soy Madera Ruiz Mi corazón encadenado en la cárcel de tu amor No es cierto lo que tú me dices, solo hago lo que tú me exigues Mi corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Por favor mírame a la cara Mi corazón encadenado en la cárcel de tu amor Mi corazón encadenado en la cárcel de tu amor